Más de 400 fiscalizaciones al comercio establecido y a locales transitorios como las ramadas. Proyecta realizar la Ceremia de Salud de Antofagasta durante el periodo previo y durante las próximas fiestas patrias, en el marco del plan Unidos por un 18 seguro, impulsado por el gobierno. Puede indicar que la Ceremia de Salud, a través de su unidad de control de alimentos y saneamiento básico, tiene contemplado un programa de fiscalización intensiva durante este año 2024, no olvidar que el año pasado, indicar también que el año pasado se realizó, se realizaron en la región, porque ahí como se da también las oficinas provinciales, se hicieron 530 fiscalizaciones en instalaciones, ya sea establecimiento instalado y las ramadas. Se efectuó 118 sumarios sanitarios y se efectuó un decomiso de aproximadamente 5,5 toneladas de alimentos malestados. Y lo mejor que el año pasado no se constató en ningún brote asociado al consumo de alimentos. Desde el Departamento de Acción Sanitaria de la Ceremia de Salud aseguran que este año proyectan un mínimo base de 300 fiscalizaciones en las ramadas populares y un centenar de locales establecidos, como supermercados, fábricas de empanadas y carnicerías en el marco de este plan. Y con la finalidad de proteger la salud, entregaron algunas recomendaciones a la comunidad. Para este año, la Ceremia de Salud tiene contemplado una proyección como mínimo base, porque tenemos muchos días, de 300 fiscalizaciones en las ramadas populares y tenemos un programa de fiscalización establecido, como son los frigoríficos, los supermercados, las fábricas de empanadas y carnicerías. ¿Cuál es la recomendación a la gente? Bueno, la principal recomendación a la comunidad es consumir alimento en locales establecidos. Eso en el tema de consumo de alimentos. En el tema de la adquisición de los alimentos, preocuparse de adquirir, por supuesto, también en locales establecidos, preocuparse de la rotulación de los productos. Hay que considerar que todos los productos alimenticios tienen una fecha de elaboración y vencimiento. Ver la conservación de los alimentos y, preferentemente, el olor característico de los productos al momento de comprar, ser bien estricto en la compra de los alimentos para así minimizar los riesgos que puedan llevar a un consumo de alimentos en mal estado. La Ceremia de Salud implementa un programa de fiscalizaciones intensivo durante este periodo de Fiestas Patrias 2024, destacando que durante el mismo periodo del año pasado se concretaron en la región 530 fiscalizaciones y cursando 188 sumarios sanitarios y 9 prohibiciones de funcionamiento, además del decomiso de 5.5 toneladas de alimentos en mal estado, por lo que extendieron el llamado a consumir alimentos en el comercio establecido para así evitar brotes de enfermedades asociadas al consumo de alimentos. La Ceremia de Salud